Calzada de Calatrava disfruta del espectáculo flamenco El Nervio de lo Invisible. La compañía Cali Tierra presentaba esta pieza basada en el caso real que vivió Cristina Montalvo, la propia protagonista del espectáculo. Una bailadora que después de años brillando en teatros nacionales e internacionales, su vida se quiebra al toparse con la violencia machista. El Nervio de lo Invisible cuenta la historia de una caída y de una recuperación, el momento de la violencia, de depresión y de encierro, pero también la esperanza de volver a levantarse a bailar. En este caso yo creo que además nos viene al hilo, nos viene al pelo, de lo que queremos mostrar, de lo que queremos poner en relieve en este caso, con este festival. No solo que sirva para mostrar arte, sirva también para amenizar, sino también para crear conciencia. David Vélez, el director de la compañía, quiso expresar con este espectáculo la historia de superación de la protagonista. O sea, me gusta mucho hablar del dolor, me gusta mucho hablar de la problemática social, de las lacras, pero creo que hay que empezar, y es algo que me fascina, hablar de cómo cada uno supera lo que acontece, lo que a cada uno le acontece. Y eso era un poco el objetivo, contar eso. Al terminar la representación, la bailadora Cristina Montalvo se mostró muy emocionada por lo vivido y por el apoyo y cariño mostrado por el público. Ahora mismo yo todavía me tiemblan las piernas, me tiembla la voz, como puedes ver, bueno, pues estoy como en una nube, ¿no? Este festival está organizado por la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular del Ayuntamiento de Calzada, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en concierto con la Federación Española de Universidades Populares, con cargo al 7% del IRPF Estatal 2020. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!